qué pasa es naperos como es naperos una pero me gusta snapperos pues es naperos bienvenidos a leyenda el día de hoy vamos a hablar de un deck un deck que es bastante sencillo de armar es un deck que se puede crear con los primeros pools que existen no con las básicas con el pool 1 con si no me recuerdo creo que de hecho estaba está con los primeros con las primeras básicas y con el pool 1 es un deck que a mí personalmente me sigue gustando por cómo es tan sencillo de usar sencillo de armar y en general se pueden sustituir cartas y en dado caso no las tienen el deck del que estoy hablando aquí rápidamente es este yo le puse low cost costo bajo cuál es la idea de este tec de este tec la idea de este deck la idea de este deck es usar la mayor cantidad de cartas posibles y usar otras cartas para que suban de nivel ciertas cartas ok en este caso por lo menos si no mal recuerdo agent 13 agente 13 es la única que se encuentra en pool 3 creo que es un 2 o 3 pero todo lo demás es de lo primerito que te sale ahora cuál es la idea obviamente meter o sea ahí les va and man electra scroll girl agent 13 quick silver son cartas nivel 1 porque tengo tantas cartas nivel 1 bueno energía 1 porque traigo a cazar cazar que le va a hacer cazar les va a hacer que suban uno de poder todos los que tienen todos los que son de energía 1 ahora como son de energía 1 en un turno 5 por ejemplo podría bajar en dado caso incluso hasta 3 cartas de energía 1 y una de energía 2 y por eso traigo a bishop porque bishop entre más cartas vas vas bajando más va subiendo su poder no de otra manera también traigo a iron heart que va a darle dos de poder a tres cartas aleatorias por lo tanto si ya bajé tres cartas y meto a iron heart a esas tres cartas le va a subir el poder blue marvel tiene un efecto ongoing que va a hacer que todas las cartas existentes y todas las cartas que entren en mí en mis tres localizaciones suban uno de poder armor me sirve últimamente sobre todo para evitar que me maten a mis cartas energía 1 no porque hay una carta en particular que es lo peor que le puede pasar a este deck que es killmonger killmonger entra al campo y destruye todas las cartas de energía 1 entonces armor me cuida mis cartitas de energía 1 profesor ex es una carta y un poco extraña porque justamente muchos de pronto sienten que como como traigo cartitas de energía 1 y como que poquito poder no ponen en ciertas en ciertas localizaciones cartas entonces meto a profesor ex para bloquear esa localización que no puedan subir bajar pasar mover meter más cartas y ganar con un costo muy bajo de en poder no y es para el woman esa le quita uno de poder a todas las cartas del enemigo que están en la misma localización y tiene siete poder por lo tanto está muy bien porque no llevo cartas de poder 6 porque la idea es poder meter en el turno 5 una carta de energía 5 y en el turno 6 una carta de energía 5 y una carta de energía 1 esa es la idea les digo la idea de este de un poquito es llenar lo más posible las localizaciones con cartas e ir como que busteando todas las cartas les voy a les voy a mostrar les voy a dar pero bueno esto es un poquito esto es como una idea de un deck que está sencillito de armar la gente 13 13 no pueden se pueden modificar le puedo lo pueden poner a joca y en dado caso son spot no se los recomiendo mucho porque son spot que tiene que sobrar energía y en general como vas a estar bajando muchas cartas vas a usar toda tu energía aisman puede ser también buena opción mantis podría ser buena opción para cambiar nightcrawler podría ser buena opción para cambiar y rocket raccoon podría ser buena opción batu puede ser buena opción yo bueno bate batu sale después pero ya un do podría ser buena opción si yo no pondría cartas que destruyen cartas ni cartas que descartan cartas la verdad pero bueno se puede se pueden mover ciertos personajes que sirven para que entre de primera es que lo que agrega ardillitas igual de nivel 1 entonces bueno de energía 1 entonces cazar va a hacer que las habitantes también suban de poder les digo ahorita lo van a ver un poquito en acción y vamos a ver qué pasa muy bien entonces voy contra ver aunque iniciamos bien porque ya me sacaron a cazar de inicio tenemos electro para destruir y tenemos a quicksilver de entrada bien ahí después del turno 3 todas las cartas cambian lados no me conviene eso no me conviene que cambiamos lados porque justamente mis cartas van a ayudar se mutuamente entonces vamos a meter a quicksilver en la segunda localización localizaciones que nos hacen que nos joden la vida las que te dicen que no puedes meter cartas energía 1 2 y 3 las que te dicen que que se van a que tiene un porcentaje de destrucción o a menos que metas hay un amor yon do me quitó a atman ok bueno yo quiero a quitar a yon do a turn 3 ok nos van a agregar una carta x así que vamos a destruir su carta uy otra carta que no nos conviene tampoco es diría otra localización que nos conviene es esta de solamente te permite usar una carta una carta ahí le quitamos a yon do mete colosos colosos no se puede destruir no pasa nada aquí nadie está metiendo cartas en esta porque no las van a suave para entonces no nos conviene quien tenga más cartas aquí 100 de poder me parece correcto vamos a ir metiendo a bishop porque a bishop y no a armor ok número 1 porque bishop necesito que esté lo antes posible para que vaya recibiendo más poder conforme voy subiendo todas las demás cartas y en turno 5 podría subir a a iron head y a armor y en turno 4 puedo meter a cazar entonces vamos bien vamos a terminar los dos llenando este espacio entonces no pasa nada eso de los 100 quien tenga más cartas aquí va a tener sin de poder pues está chido y ese personaje me jode bastante porque me hace que solamente puedo pueda subir una carta a la vez entonces esto pues si mejora bastante ese personaje bueno tuve suerte perro tuve suerte lo que estoy pensando es en dejar morir esta esta localización y enfocarme en la primera ahora para enfocarme en la primera bueno vamos a ponerla ahí y vamos a ver si la próxima y si puso en la primera la gente ahora solamente puedo poner una carta a la vez eso es que significa que si le bloqueo de una vez el último me quedo con 100 yo y gano perfecto gana hasta el último bloqueada está esa esa localización gana con 110 porque no vamos a dar snap y en este caso pues teniendo en cuenta que lo que me conviene más es seguir subiendo de nivel bueno de poderes vamos a meter a blue marvel y aquí por ejemplo si no de estos sandman yo hubiera podido ya se fue bueno si no hubiera estado sandman yo hubiera podido allí jugar dos cartas en el turno pasado o incluso dos cartas en este turno bueno me dieron uno muchas gracias voy a seguir mostrando los huecos de super cyclops a saber que tan super cyclops e e aunque iniciamos muy bien otra vez mismo bueno las mismas tres cartas perfecto bueno aquí tengo una gran ventaja cada capas un turno van a dar poder le van a dar uno de poder a mis cartas por lo tanto lo que más me conviene es saturar ese esa esa localización de lo más rápido posible hasta cierto punto pero también con cartas de poder si de podercito alto no aquí por ejemplo yo uy y me van a dar más energía que 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 más puedo pedir que más está esto está cayendo muy bien bueno mi siguiente carta no fue lo mejor pero bueno más energía yo aquí él tiene uno de energía bueno su carta cuesta una energía vamos a destruirla bueno algo me dice normalmente cuando trae ese wolverine es porque y traía carnage sin ver que debe traer sunspot aquí dice turnos 3 4 y 5 no puedo agregar cartas este es turno 3 por lo tanto no puedo jugar ahí no pasa absolutamente nada podemos meter vamos a hacer de una vez de una vez a armor ahí para evitar que destruyan a wolverine y evitar que destruyan a nada le decir no pasa nada doctor se nos va vamos bien ahora que me conviene aquí el próximo turno me voy a dar 6 aquí tengo 5 puedo meter de una vez tendría que tendría que darle un poquito en la madre a que me de la energía pero creo que ya es momento y podemos hacerlo en el próximo turno voy con 5 luego con 6 sí entonces todos ellos suben de poder él sube de poder aquí aquí podemos meter de una vez a blue marvel para que todos suben de poder y hoy me despertó ese wey y me destruyó a mi cazar no justo eso no me conviene bueno bueno no está tan perdido esto la diferencia que tengo de aquí es de 7 en la primera localización es de 7 en la segunda es de 4 por lo tanto lo que más me conviene es asegurar la segunda porque porque sí porque sí punto porque es más difícil que metan una de 7 y luego la otra vamos a snapear nomás por gusto y me dio en la madre a mi cazar eso sí me dio un poco en la madre al juego en general porque pues tengo una dos tres cuatro cartas nivel 1 verdad gracias entonces ok metidos ahí a 19 con 2 a 6 a 1 bien se ganó gg siempre recuerden muchachos gg bien jugado ya si no les contestan pues ya ese es un pedo venga entonces vamos a vendernos uno más para que vean que otro tipo de modalidad a ver que tan normal mira lo que carman contra carman volvemos bien volvemos a iniciar bien bueno más o menos bien porque el hecho de que este esperamos van desde el principio de allí me da un poco en la madre por la cantidad de cartas que va a poder o no jugar en turno 5 las cartas cuestan uno más nice a huevo el snapeo de inicio no pasa nada snapeamos con él vamos a ver que decide hacer tiene una carta que no era suya ajá dos raptores eso me conviene eh cuando agregan raptores cuando agregan ardillas me conviene porque justo cazar les va a dar poder a esos huellas entonces bien por ahora bien ahora aquí en el turno 3 ay me la leyó eh perro en el turno 3 voy a meter a iron heart para darle poder si solo tengo una carta aquí más 5 de poder uff vamos a hacer eso hay un amor mira iron heart iron heart vamos a hacerle hiciste lo mismo que yo hiciste lo mismo que yo a ver aquí hay una decisión importante que hacer ok voy a tener que decidir si voy a dejar una sola carta al final o voy a intentar ganarla con más cartas eso va a ser lo que va a ser un poco cabrón yo creo que la voy a terminar ganando con más cartas echándole ganas vamos a ver que dice ahí adam warlock y y bueno pues no nos sirvió de nada verdad entonces aquí tengo opción de subir dos cartas que me conviene cuatro cuatro cinco seis seis esta cualquiera de estas dos aquí me conviene destruirle una a este y y ah no porque estaría ahí estaría aquí no me conviene meterla a la ardilla porque estaría saturando ya todas mis otras localizaciones entonces voy a meter a gente tres de aquí aún así le sigo ganando a él a pesar de que no tenga los más cinco de poder bueno ya te van a meter carta se le da una de las suyas me da otra rojo el balcón que honestamente no me sirve de mucho ok esto está muy peligroso él tiene aquí la opción aquí el si mete este interesante porque podría meter un white tiger que va a ser dos veces la sacación de su tigre y eso me daría un poco en la madre entonces necesito de rellenar la primera localización sí o sí sí o sí porque si no y la segunda en la segunda le voy a bajar el poder voy a meter lo que más que pueda para ganar esa y voy a voy a voy a meter a la ardilla acá vamos a ver vamos a ver cómo nos va la idea es bajarle lo más que pueda el poder a a los raptores y todo ese pedo y luego seguir ganando la primera y en dado caso perder la última o en dado caso que con otro se logre con ese poder doctor doom uy y aún así y gané bien ahí bien ahí bien aplicado todo sube de poder todo sube de nivel como les digo un poquito es vamos a mandar el gg antes de que se vaya gg este todo es un poquito saturar así este de que es de saturar todo lo que puedas de de cartas y las otras y las últimas cartas digamos las las de costo fuerte van a ser las que te van a ir subiendo el poder de las otras cartas no o sea entre todas se van a ir subiendo y se van a ir ayudando esa es la idea del deck no o sea no ganamos con 85 puntos 25 puntos ni con nada de eso ganamos con 16 39 pero ganamos las tres localizaciones o sea nada mal no este o sea al final del día una un antman terminó con siete energía un wicksilver terminó con cinco de energía los raptores terminamos no terminó con cuatro de energía o sea al final de ser cartas jodidas no terminan con una energía que te ayuda sumada a ganar no entonces un poquito esa es la idea del deck es un poquito la idea de ese deck es un de que a mí me divierte mucho es un de que a mí me divierte mucho este ya les dije está o sea se puede se puede sin problemas podrían podrían cambiar varias cartas no yo recomendaría mantener a blue marvel cazar y por lo menos cinco cartas de energía 1 peligro peligro con killmonger peligro con saca tres cartas y destruye tu mazo no peligro con solamente puedes poner una carta aquí peligro con este no puedes poner cartas de 1 2 y 3 en esta localización peligro con ese tipo de cosas no en lo personal pues espero que les haya gustado este mazo déjenlo acá abajo en los comentarios qué opinan de este deck si tienen un deck parecido si les parece que está aburrido si está padre si ustedes usan un deck diferente si me quieren recomendar algún deck no sé déjenlo en los comentarios si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal comenten compartan la campanita para que sepa que fuera que subió un nuevo vídeo y pues bueno chicos este seguiremos viéndonos aquí Gracias por ver el video.